Perfecto, relájese y comenzamos en 4, 3, 2, 1. Beruco. Ay, disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe, el problema es que yo no duermo. Yo tengo un problema muy grave en la casa y yo no duermo. No se preocupe, usted llegó al lugar sano. Usted se siente lo suficientemente relajado para recordar cómo se llama. Sí, sí, Beruco Gutiérrez Valdés. Perfecto, Beruco. ¿Y usted recuerda, Beruco, el problema que usted tiene? Bueno, realmente el del problema no soy yo. ¿Ah, no? No, 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 la que tiene el problema es la jeva mía, que no quiso venir hoy aquí, pero vine yo a tratar de resolver el problema. Usted quiere decir su mujer. Mi mujer, mi mujer. Porque si esto no se resuelve, mi hermana, yo te digo a ti que estoy a perder el matrimonio y yo no quisiera perder el matrimonio, ¿me entiendes? Perfecto. Entonces ella dice que yo, que yo estoy obsesionado con los puercos. Dime, ¿y por qué ella dice que usted está obsesionado con los puercos? No, mi hermana, porque son los puercos míos de toda la vida, ¿ves? Y entonces, por ejemplo, yo el domingo, yo baño a los puercos. Porque usted sabe el olor que desprender los puercos. Yo los baño con jaboncito, con gel, le pongo su shampoo y los tengo ahí olorosos. ¿Eso es malo? Perfecto. ¿Dónde baña a los puercos? En la bañadera de la casa. Entonces, por ejemplo, los sábados o por la noche, los puercos se sientan en la mesa con nosotros, con los muchachos, con la mujer mía, como en familia, mi hermana, cuatro puercos a comer con nosotros. ¿Eso es malo? Ajá, ¿por qué? Porque necesitan compartirlo en familia. Y entonces, por ejemplo, yo duermo con los dos más chiquitos porque son puercos que se están desarrollando. Necesitan cariño, necesitan calor. Yo duermo con Ruki de aquí de este lado y con las chichas de este lado. ¿Eso está mal? Digo a ti que va a ser. A ver, ¿eso usted lo hace con qué frecuencia? No, todos los días. Todos los días yo duermo con ellos ahí, ahí para darle calor. Entonces, la jeva mía dice que no, que ella sí se va a la casa, que tú se vas. Entonces, está mal, mi hermana, ella está mal. Ya. Está mal. ¿Y usted quiere que yo le aconseje qué debe hacer? Sí, ¿qué debo hacer? Dime, dime ahora mismo qué hago. Perfecto. Bueno, yo analizando su caso, creo que usted debe dejar a su mujer. Su mujer está totalmente loca, como usted dice. ¿Quién le dijo a su mujer que usted no podía dedicarle su vida entera a los puercos? Doctora, pero, pero, momentico, porque tampoco así, porque imagina, es una mujer buena, ¿eh? Que yo estoy con ella hace 20 años y además que tenemos dos muchachos, ¿entiendes? Tampoco es que... Perfecto, usted tiene hijos, a mí eso me parece muy bien. Pero sus hijos tienen a su mamá. ¿Bien, no? Sí, verdad, sí. ¿A quién tienen los puercos? A usted. ¿Los puercos los tienen? A usted. Además, déjeme decirle. Que si usted deja a los puercos y los abandona por su mujer, sus problemas nunca van a terminar. ¿Usted cree? No, usted tiene que quedarse con los puercos, porque los puercos no son tóxicos. Hoy su mujer tiene el problema de los puercos, pero mañana va a tener otro. Sin embargo, con los puercos usted va a vivir eternamente tranquilo. Espérate, espérate un momentico. Espérate un momentico, porque usted me está queriendo decir que yo tengo que poner a los puercos por encima de mi familia. Perdón, pero perdón. Eso lo dijo usted. No lo dije yo. No, 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 mi hermano. ¿Usted sabe lo que voy a hacer ahora mismo? Yo voy a ir para mi casa, yo voy a coger a los cuatro puercos y los voy a vender. Y con ese dinero me voy a llevar a la mujer mía, que es tremenda mujer, y a los hijos míos de vacaciones. Y mi vida se va a arreglar. Y usted, búsquese un psiquiatra que la veo muy chivada. Muy chivada. Caso resuelto. La psicología es la psicología.